Narciso Chang Mai, del poblado de Sao Luna, se encuentra desaparecido desde hace 5 días que salió de su casa y hasta el día de hoy no ha retornado a ella, siendo visto por última vez en el basurero local, donde solo fue encontrada su cafetilla con la que labora. Ante esto, la Dirección Municipal de Seguridad Pública activa un operativo de búsqueda, sumándose a la acción elementos de protección civil, al igual que familiares del desaparecido, quienes presumen que el alcohol es la causa de su desaparición. ¡Gracias!